Hola, hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros, estamos felices y esta es una gran noche, una noche llena de máscaras, de carnaval, de alegría y toda esta noche la hacen ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.